Mi madre anoche lloró al verme solo en mi casa Sin preguntar se dio cuenta de las cosas que me pasan Mi madre anoche lloró y me decía soñazando Tu soledad me conmueve el motivo de que ahora llore al ver que estás llorando Con el fin de consolarme se acercó y así me dijo con un beso No maldigas a quien hoy te abandonó, tendrás muy pronto su regreso Mi madre anoche lloró mientras que yo me decía ¿Qué culpa tiene mi madre de sufrir mi sufrimiento, de llorar la pena mía? Con el fin de consolarme se acercó y así me dijo con un beso No maldigas a quien hoy te abandonó, tendrás muy pronto su regreso Mi madre anoche lloró mientras que yo me decía ¿Qué culpa tiene mi madre de sufrir mi sufrimiento, de llorar la pena mía? Mi madre anoche lloró Mi madre anoche lloróonterla La muerte lloró